Me da mucho gusto poder recibir esta tarde al vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien dio un mensaje a medios de comunicación por tratarse de un tema fundamental en el sentido de la impartición de justicia. Está en la línea telefónica, le doy la bienvenida. Vocero, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes, auditorio. Estamos a todos. ¿De qué se trata lo que ocurrió el día de hoy en el estado de Morelos? ¿De qué se le acusa? Sabemos que hay una investigación en curso y un proceso. Hay que ser muy cuidadosos con los términos y el debido proceso vocero. Ulises Lara, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de una investigación que arrancó con la noticia que recibimos en la Ciudad de México de la familia respecto al probable, a la duda razonable que tenían ellos sobre las causas de muerte de la joven Ariadna Fernanda, que había sido hallada sin vida, su cuerpo en la carretera a Cuernavaca. El hallazgo había sido determinado como que tenían lesiones, habían sido entregados a la institución, que además es la Fiscalía del Estado, y habían ellos realizado ya varios actos de investigación y entre sus determinaciones habían encontrado que no había investigación de un probable feminicidio. Ante la intervención de la familia, nosotros iniciamos nuestro propio trabajo de investigación. se realizó una necropsia y en ella se encontró que las lesiones que habían sido iniciales, encontramos que había ahí en ella una causa probable de muerte. Además, se le investigó todo lo que había ocurrido en esas horas previas y se encontró, como fue evidente cuando lo hicimos público, que había grandes posibilidades de que hubiera sido ella atacada, agredida hasta la muerte en un departamento, y después de ahí trasladada hacia este paraje para incurrir del homicidio. En ese marco es que nosotros continuamos con la investigación, está en la fase intermedia y los autores materiales están bajo proceso, de hecho están privados de su libertad, y en ese tema una de las cosas que resultaba evidente era que había por parte de las autoridades, sobre todo de la entidad, una serie de acciones que habían sido omisas y que no estaban permitiendo el acceso para la justicia a la joven fallecida y a sus familiares. Ellos habían también igualmente reiterado por diferentes días, y sobre todo habiendo denunciado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la Sociedad General de la República, ustedes recordarán, también se había solicitado su intervención para resolver la controversia de las autoridades y la investigación. Y el resultado de un trabajo ya mucho más profundo, nosotros decidimos ejercer acción en contra del fiscal, toda vez que no cuenta con fuero para los efectos de delitos comunes, y toda vez que ha estado por sus reacciones como funcionario público, evitando que se haga plena justicia a la propia fallecida y a sus familias, y es que se hace esta intervención, esta solicitud y colaboración, se cuenta con la orden que nos otorga en la ciudad, el tribunal, y se cuenta con la colaboración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y se lleva a cabo la detención en colaboración con el Consejo de Justicia de Seguridad Estatal y la Secretaría de Marina. El señor estará siendo presentado hoy ante el juez del recluso del norte, donde escuchará las importaciones de la causa, y bueno, él responderá para saber su situación jurídica. ¿Cuál es el papel que juega la Secretaría de Marina en este apoyo logístico, en esta coordinación con las entidades, en este caso con la Fiscalía de la Ciudad de México? Sí, muchas gracias. Nosotros solicitamos intervención, toda vez que estábamos en la posibilidad de poder detener al titular de la Fiscalía, la colaboración entonces con la Fiscalía General no podía ser posible, y se optó porque fuera con autoridades que tendrían tanto la posibilidad de actuación jurisdiccional como la capacidad real para actuar, y en este caso fue con la Secretaría de Marina. Este es un evento de colaboración y ellos auxiliaron para poder llevar a cabo la orden judicial que teníamos y que precisamente se le leyó al señor Uriel para que pudiera conocer de los términos a los cuales él estaba señalando y bueno, llevarlo a hacer el traslado, etc. Estamos platicando con Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En este momento, a las 5 de la tarde con 15 minutos, el detenido Uriel N., ¿qué cargo tiene? ¿O ya automáticamente al ser detenido deja de ser fiscal o él continúa siendo y teniendo un cargo? No, 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 para nosotros esa parte no nos correspondería, eso le va a corresponder seguramente al Estado y particularmente al Congreso. Nosotros lo que vamos a hacer es que a él se le encuentra como responsable, como servidor público. Él está haciendo los señalamientos, como bien comenta, ahora mismo está ingresando ya para que le hagan la valoración médica y una vez determinada su situación, en plena protección de sus derechos, será trasladado al reclusorio noto donde será presentado ante el juez de la causa. Ahí se va a determinar, nosotros vamos a solicitar la prisión preventiva justificada por los delitos que se le imputa, que se le señalan concretamente por el servicio público que presentaron y que generaron este encubrimiento y vamos a avanzar, como le he comentado, en seguir formulando las demás señalamientos. Nosotros tenemos una serie de pruebas y también tenemos declaraciones y contamos con todo esto para presentarlo ante el juez y ella determinada situación sobre la condición laboral, pues tendrá que resolverse una vez que se determine si será o no dejetada su prisión preventiva justificada. Y si es así, bueno, pues el señor tendrá que ver cómo resuelve o tendrá que resolverlo la entidad sobre la situación que guarda el titular de esta instancia. En ese sentido, estamos platicando con Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Recuerdo, vocero, que en su momento señalaron que la Fiscalía del Estado de Morelos, atribuyéndose papeles que no le correspondían, vinieron a la Ciudad de México a pedir parte del material que se había grabado de las videocámaras al departamento, donde vimos esta imagen desgarradora, donde un sujeto carga a esta mujer inerte, prácticamente ya todo parece indicar sin vida, y la sube a la camioneta. ¿Esas serían parte de las pruebas que ustedes estarían aportando al Ministerio Público? No, tenemos otros elementos, como son las propias declaraciones de la persona investigada. Tenemos además testimonios, entrevistas ministeriales de las policías que fueron los primeros respondientes cuando se dio la noticia de que se encontraba el cuerpo, o sea, cuando se dio el hallazgo, así como otros elementos que vamos a presentar ante el juzgador. Lo que le quiero decir es que eso parte del complemento, porque como usted recordará en algún momento y en nuestro público igualmente lo recordará, hubo señalamientos por parte del servidor público en el sentido de que no estábamos frente a un probable feminicidio que la persona había fallecido por otras causas, incluso señaló que la probable para ellos era la de una congestión, bueno, un proceso en el cual había habido una broncoaspiración resultado de un exceso de vida. Y todo esto, yo puedo decir que para nosotros, pues significa para la vida y para la familia, que es lo que también tenemos que tutelar, pues una re-victimización, también significó una, digamos, desviación de la causa y, en consecuencia, un encubrimiento de la responsabilidad que tenían estas personas. De no haber sido por la intervención tanto de la familia como de nosotros, tal vez ese lamentable evento hubiera quedado como un asunto menor, y eso es lo que queremos dejar muy en claro y que ustedes, como todos, lo puedan observar. Se trata de poder llevar a una justicia plena a la joven Ariadne y a su familia, en el sentido de que todos los casos, en donde hay un protocolo perfectamente claro, en una persona, en este caso de sexo femenino, que se ubica como hallazgo en la vía pública, que tiene lesiones, debe ser investigado como feminicidio. Y aquí la omisión fue de tal tamaño que impidió el acceso inmediato a la justicia. ¿Hay un caso sólido? ¿Cómo es? Claramente un daño, tanto a ella como, yo le puedo decir, a la idea general de justicia que tenemos para el tipo de investigación. ¿La Fiscalía de la Ciudad de México tiene un caso sólido en este sentido? Desde luego, y vamos a seguir trabajando para que de justicia se sancione. Recuerde que nosotros presentaremos todos los argumentos y pruebas. Estamos en ese trabajo y será ya el juzgador. Pero tenemos la convicción, y por todo lo que estamos diciendo, que es un caso sólido y que va a ser seguramente cinclar sobre el hecho del papel que juegan los funcionarios en este tipo de eventos tan terribles como son los feminicidios. Pues Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, siempre un gusto poder platicar con usted. Cuídese mucho, muy buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. La pausa, juntos, regresamos.